En el estadio José Luis García de San Nicolás de Bari, los locales dieron primero con pizarra de 10 carreras por 6, con ofensivas de 11 indiscutibles para los vencedores y 10 por los derrotados. A la defensa los mayavequenses pifiaron par de veces mientras los cienfuegueros jugaban inmaculados. Desde el montículo Darían Alonso se llevó el crédito, en detrimento del jovencito Yusniel Loyola. Dani Oramas conectó cuadrangular por 14 de julio, a la vez que Fran Alfonso y Ruilán Rodríguez, este con par de compañeros en circulación, la mandaban a viajar por los triunfadores. El siguiente desafío tuvo menos carreraje, pero también favoreció al conjunto de Héctor Molina con escuadr de 4 a 1. Apenas 6 indiscutibles batearon los sureños, uno menos que sus rivales. Ambas novenas cometían un error. Dayán Rivero resultó el pitcher ganador y José Córdoba el derrotado. Ambos conjuntos se verán otra vez las caras en territorio cienfueguero el próximo 4 de noviembre. Una victoria de los de Mayabeque habrá definido el representante de Occidente para disputar el título de la 41 edición de la Liga Azucarera de Béisbol. Por su parte, en el oriente del país hubo división de honores. El equipo de primero de enero de Ciego de Ávila derrotó a su similar de Urbano Noris y Holguín con cerrado marcador de 3 por 1. Dachel Duquesne le ganó el pulso desde el Vox a Carlos Santi Esteban. Luego los holguineros ganaron en desafío de mucho bateo con pizarra de 13 a 10. Yusniel Velázquez ganó, Daniel Saez perdió y Yasmanis González de primero de enero y Michael Marín del Baro Noris la sacaban del parque. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Norisul.